Si te da miedo a besar mi corazón Escúchalo palpitar, ahora vas a recordar Que si tu alma tuvo mi conexión No tengas miedo con el freno Si no aguanta mi amor Mi corazón en donde se partió Regó todo el veneno, la manzana solo se mataba Y yo no sé cómo va a pasar Si cuando te lastimas no hubiera mucho para sanar Ahora todo me da vuelta, yo espero una respuesta A todos los problemas que mi cabeza secuestra Tratando de sacar cadena Quiero llegar al punto en el que yo me encuentro plana Lamentablemente el arte se encuentra extinto Vengo a sacar a mi vida este laberinto Lo que yo quiero hacer es volverlo distinto Que con una o dos palabras sienta que tu alma pinta Quiero sentirte pie, pasando con la mía Que todo lo que pienso no sea una fantasía Deja que tu vida se vuelva una melodía Eso es por querer que te cante de noche a día Si te da miedo a besar mi corazón Escúchalo palpitar Ahora vas a recordar Que si tu alma tuvo a mi conexión No tengo miedo a poner el reno Si no aguántame más Ya, 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 ya La, la, la